Aquellos que torturan Mirá, mirá Cómo logran huir El mensaje al final es la mejor La carita de esos soldados Tienen nombre y apellido Represión china Ay, qué suerte sería así ¿Cachai? La firma como un escape Una válvula para huir Y para ayudar a aquellos que están En ese sentido reprimidos Mira, tu firma es más poderosa Excelente, ¿cachai? Porque cuando a ti te dicen Oye, debería firmar esto para que Se acaben los niños soldados, no sé qué Ya, y uno firma Y tiene más dinero, eso lo tiene Exactamente Y tiene un poder En el video de Amnistía Internacional Se veía la situación de China Y considerando que hace muy pocos días Se conmemoró una vez más Aquella noche en que el Buda Encontró la iluminación Sería bueno que China De una vez por todas Liberara el Tiber Liberan el Tiber Vamos con lo siguiente Otra campaña hermosa Que nosotros queremos compartir Con ustedes Es la que se desarrolló En Sudáfrica Sudáfrica es un país Que ha tenido históricamente Problemas con el racismo De hecho, para el Mundial Recién pasado Una de las campañas Que se generó Era justamente para entender Que el deporte El fútbol En este caso Nos podía unir a todos Independientemente Del color de nuestra piel Y qué mejor manera De explicarlo Con esta animación ¿Qué? Somewhere far Between four walls There's white men Making soccer balls Soccer balls Hombre blanco The manager is checking Whether all the pieces Are white leather Ahí está en rima Sí, pues The players wanted to start You see But what is that? Fútbol deporte de negros They don't agree Is it a white ball That they sent? No, for that We can't accept The players Who are mad as hell Are walking through the doors And yell They start to throw The men outside Assuming that it serves them right Y el hombre que administraba La empresa Se queda ahí Cesante tirado So now A black chief Is the king There's black men Manufacturing They stick the patches Sew the thread And now They make black balls Instead But this time When the ball is staged The white men Walk away Enraged Now Every player Lends a hand To throw the black men Out the plant Out the plant Un cuento nunca acabar ¿Te fijas? Los dos es antes bien Solución salomónica Un balón The match is vibrant The ball is right The crowd is wild The future is bright Necesito los dos lados La cosa A ser otro extremo Pero han sabido Entenderlo Y han sabido relacionarse A pesar de todo Y por Dios Que lo pasaron mal Los negros en África Uno de los momentos tristes En la vida De todos nosotros Que seguimos Apegados Y aferrados A todos Es el momento De la despedida Cuando nos tenemos que Despedir de alguien Cuando le decimos adiós Cuando no lo volvemos a ver Aunque sea por corto tiempo Pero ese instante Es muy triste ¿Qué pasaría en el mundo Si las despedidas Como tal no existieran? Si en realidad El tiempo En el cual estás separado Se logra Mágicamente terminar Gracias a la tecnología Es lo que te propone Airtel Que es una empresa De comunicación de la India En este comercial Ahí está esta pareja En ese triste momento Decir adiós Él se va Ella se da vuelta Pero se vuelven a encontrar Ahora es ella La que se retira Él avanza Y se vuelve a encontrar Con ella Porque El mundo es un continuo De ir y venir Pero gracias a la tecnología Particularmente En este caso De los videollamados Que te permiten Estar siempre presente Siempre ahí Y nunca se pará ¿Viste? 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 Estar separados Videollamados En 3G Notable Gran manera de explicar Cómo la presencia física Puede ser instituida Por una presencia En esta vez Gracias a la tecnología Ahora yo te pregunto ¿Quién es que no? 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 Las parejas Las parejas Siempre pasan Por buenos Y malos momentos Ayer veíamos Un comercial Donde instaban A la pareja aquí A casarse Porque finalmente Se iban a enfrentar A los mismos Problemas cotidianos Que tenemos Aquellos que estamos Que somos heterosexuales Pero a veces La vida Es más fácil De lo que uno cree que a veces pequeños problemas son tan fáciles de solucionar y viene el premio de la Brasofina. Mira. Ay, qué romántico. Hombre, pero escoge uno. No, de verdad, que a ti te guste. No. Ya estamos. Es vinagre para la ensalada. Ya sé que es vinagre, pero escoge uno, por favor. ¿Vale? Ya me lo pensé. Ahí te duele y ya. ¿Este? ¿Este? Sí, este. Sí, punto no era. Vale, venga. Ya ves ahí. Ya verá quién era bueno. 24 con 42. Se te rompeó. El peito. Ella. ¿Se parece a Denise Maledra? Perdóname, es que estoy un poco revuelto de la tripa. Y su chola, por favor. El weón es una buena persona y la ha hecho una perra. ¡Aprendan! Perdón, perdón. Y mira. Pequeños detalles para que te des cuenta de cuánto amas a los de vosotros. Ay, todo se rompeo. Pero igual ella sigue siendo la menor. Maestro. Ay, qué romántico. Bueno, tengo que decir algo. Igual ella sigue siendo la pesadita. El que hace dos días se celebró, el que hace 1.500 años se iluminó, por sobre todo los 2.500. Una vez dijo, no puedo hablar de leyes, de ninguna cosa, porque todo cambia y depende de las circunstancias. Hoy día la respuesta es sí, para la misma pregunta otra persona es no. Sin embargo, hay una cosa que solamente es inmutable. El odio solo se disuelve con amor. Todo. Palabra de Buda, señor. Eso es lo único que nunca va a cambiar. Tenemos un odio. Lo dijo Buda, por si no lo sabía. Señoras y señores, es el fin del Zapping del video. ¡Tremendo!